Buena actividad se registró este domingo en los restaurantes de Mazatlán con motivo de la celebración del Día del Padre. La mayoría de los negocios lucieron muy concurridos por familias completas y desde los días previos se tenían reservaciones que casi llegaban al 100%. Estamos hoy un día fuerte, creemos que el día de hoy, domingo, el tercer domingo del mes, esperamos que hoy sea el día más fuerte de todo el mes de junio. Estamos esperando esto los diferentes restauranteros y comercios. Sí, hemos visto una diferencia ya desde la apertura, desde el desayuno, la gente empieza a buscar lugares donde comer, donde desayunar y ya nos marcó diferencia en el desayuno y creemos que no será la excepción en el área de comida. Creemos que en comparación de los domingos anteriores sí que tendremos un incremento en comensales de un 30% a comparación de los domingos pasados del mismo mes. Los negocios que tuvieron mayor flujo de comensales fueron los que tienen en su menú pescados y mariscos. Se debe a conocer que el sector restaurantero de Mazatlán ha tenido buena actividad durante los meses de mayo y junio por la celebración de eventos y convenciones en este puerto y esperan seguir con esa reactivación con las vacaciones de verano que iniciarán a partir de julio.